¿Qué te ha parecido la jornada? Aquí tenemos al Juanjo de redes universitarias. No, exitosa. Bueno, pues bastante buena la actividad de la gente. Se ha venido bastante gente a ver las diferentes carpas, las diferentes pruebas. ¿Sabes qué es lo más importante? Que cada carpa tiene, que le han llegado diferentes pruebas. Lo importante es eso, juntarnos, conocernos, reconocernos y que estemos aquí todos y todas las que hemos venido trabajando en pro de Morena y en contra ahora de la imposición, en contra del fraude electoral. Es maravilloso este tipo de eventos en donde nos reunamos todos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pruebas les han traído en su carpa? Pues ahí están, mira, son las tarjetas de Soriana, las de Monex, unas del Verde Ecologista, las cosas increíbles como los comales que viene completamente grabado el nombre de Enrique Peña Nieto, creo que no es algo muy barato, para nada barato, pues muchas cosas así de mandiles y sobre todo el más maravilloso, la más maravillosa de las pruebas, el diccionario Peña Nieto. No, en serio, en serio, lo puedes traer. Diccionario Peña Nieto, permítanme. A ver, ya me habían comentado que había un diccionario de Peña Nieto, pero yo creo que hasta con faltas de ortografía debe venir. Ahorita viene Juanjo a traernoslo. Ahí viene el diccionario, no, esto sí está increíble, a ver. Este sí es. Una joya. Este es una joya, no, 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 ¿qué les digo? Esto es una maravilla, imagínense. Diccionario básico Peña Nieto, ahí está, y no es mentira. No es una, con una bonita portada, miren, con la segunda hoja ahí, con la grandiosa imagen del copete. Entonces, imagínense, no, es una joya, en contra de las adicciones, ¿no? En contra, supuestamente, de la violencia intrafamiliar, habla de los tres mejores libros de Peña Nieto, ¿no? Dice. En fin, Enrique viene también un sinónimo aquí que dice Enrique ignorante, etcétera. No, 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 imagínense, no es el colmo que exista un diccionario Peña Nieto. A ver si nos dicen que lo escribió él, ¿no? Bueno, es muy probable que él diga, es el diccionario que yo escribí. Creo que sí viene al final sus créditos, creo que al final vienen sus créditos. Bueno, pues una prueba más, algo que, para empezar, el candidato de la coalición por el verde debería de haber ojeado a quien siquiera. Más de 17 mil palabras definidas y sus diferentes acepciones actualizadas. De esas mil setecientas palabras habría que preguntarle a Peña Nieto cuántas conoce. Cuántas conoce y qué significa. Cuántas utiliza y qué significan. Sería magnífico. Pues muchas gracias, Juanjo, muy buena la prueba.